Buenas noches. Como sabemos en el Instituto, la hora es la hora. Estimados asociados, colegas y público en general, damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional jueves minero y reiteramos nuestro agradecimiento a los asociados que semana a semana nos acompañan en esta importante actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a nuestro sector. Esta noche contamos con la presencia del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, quien presentará el tema Buenaventura, inversión con responsabilidad social compartida. Bien, recordamos que las preguntas se realizarán por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formulario agradeceremos solicitarlo a nuestras asistentes de sala que están a los costados. Ahora sí, un voto de aplauso para recibir al ingeniero Roque. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por esta oportunidad de poder presentar los proyectos de Compañía de Minas Buenaventura, un poco su filosofía de responsabilidad social compartida, a diferencia de únicamente la responsabilidad social empresarial, que por supuesto es tan importante y que nosotros seguimos y nos preocupamos mucho. Pero ciertamente nosotros creemos que la responsabilidad social no es solamente un tema de las empresas, sino también es un tema de todos los estamentos de la sociedad, incluyendo por supuesto el Estado, las ONGs, las iglesias y por supuesto los gobiernos a nivel regional, provincial, distrital y todas las autoridades que tienen que acompañar a las empresas en ese sentido. Yo quisiera iniciar permitiéndome tomar unos minutos de este espacio en el marco de este jueves minero. Si me pudieran prender la luz, por favor. ¿Se podría prender la luz? Un segundito. Gracias. Permíteme tomar unos minutos en este espacio, en el marco de este jueves minero, para compartir con ustedes rápidamente algunas novedades sobre la organización de Perumín 32. Como ustedes saben, la directiva del instituto me ha elegido presidente del comité organizador y me permito aprovechar esta oportunidad. Que se llevará a cabo entre el 21 y 25 de septiembre del próximo año en la ciudad de Arequipa, en el Cerro Juli, y que lleve el lema Educación y Trabajo. Quiero informarles que debido al creciente interés y expectativa de los profesionales y del sector académico nacional e internacional, el Comité de Encuentro de Tecnología e Investigación ha ampliado la fecha límite de entrega de resúmenes hasta el 30 de noviembre. Como ustedes saben, la evaluación de estos resúmenes de la evaluación de estos resúmenes se selecciona el Premio Nacional de Minería otorgado en el marco de la realización del Perumín. De igual manera, me es grato anunciar que a la fecha tenemos 94% de la exhibición tecnológica minera Extemín reservada por más de 300 empresas que han adquirido sus módulos desde que iniciamos el proceso de comercialización y que además contamos con la participación de 16 pabellones internacionales. Sin duda, Perumín 2015 será ratificado como un evento de talla mundial. Agradezco estos minutos para expresar mi reconocimiento a las empresas que participan en Perumín a través de Extemín y también a las empresas que nos confían la promoción de sus marcas y de su imagen a través de su participación como auspiciadores. Por supuesto, un saludo también a las autoridades arequipeñas y por supuesto una invocación a los hoteles de Arequipa para que no nos saquen la mugre cuando vayamos por allá, que lamentablemente es un problema de todos los años. Bueno, ahora sí podemos apagar la luz, perdón, pero creo que también mis responsabilidades como presidente del comité organizador de Perumín correspondía que hiciera esos anuncios. Esta presentación... La situación de Compañía Minas Bonaventura siendo una empresa inscrita en la Bolsa de Nueva York es esencialmente una presentación que tiene que ver, por supuesto, con la tesis de inversión que quien es accionista de Compañía Minas Bonaventura y por supuesto somos una empresa para todos los efectos prácticos, una empresa pública listada en la Bolsa de Nueva York y esencialmente es una empresa con una creciente producción de oro y plata, con nueve minas operativas, de las cuales cinco son subterráneas y cuatro de tajo abierto, con inversiones muy rentables, esencialmente focalizadas en Llanacocha y Cerro Verde y por supuesto con las mejores prácticas de gobierno corporativo que hemos venido desarrollando a lo largo de 61 años de fundada la empresa. una cultura minera que proporciona una ventaja competitiva esencial que está enfocada en las exploraciones. Nada de lo que ha hecho Buenaventura en estos 61 años ha sido una compra per se. Claro, hemos participado en el proceso de privatización de Cerro Verde allá por el año 93, pero todo el resto han sido minas que hemos explorado desde sus inicios, que las hemos puesto en valor y eso ciertamente nos hace sentir muy orgullosos del trabajo realizado en estos años. Hemos entregado siete proyectos en los últimos cuatro años. Hemos entregado la Zanja, Tantahuatay, Mayay, la hidroeléctrica de Guanza, la ampliación de Cerro Verde, la planta química para todos los efectos de Río Seco y por supuesto eso demuestra la actividad que hemos venido desarrollando. Todo esto basado en un balance económico que es sólido, sin mayor deuda, hemos logrado generar esta caja para poder llevar adelante estos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que hemos venido desarrollando y que estamos desarrollando? ¿Quién sabe el más importante en este momento es Tambomayo en la provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipa, a 4.800 metros de altura y para llegar a Tambomayo se pasa por 5.300 metros de altura. Inclusive en un ambiente minero como este, creo que impacta 5.300 metros de altura. Es realmente algo de destacar. Muchas veces hablamos con gran facilismo de lo que significa desarrollar un yacimiento minero. Yo quisiera que muchos de nosotros limeñitos sepamos el esfuerzo que se realiza, lo que significa de descentralización, lo que significa de oportunidades para todas estas zonas. Tambomayo, 4.800 metros de altura, estamos avanzando, esperamos ponerlo en producción para comienzo del 2016. En la zanja hemos descubierto un yacimiento subterráneo que por supuesto va a dar muy larga vida al yacimiento de la zanja. Hoy día estamos explotando a tajo abierto, pero de acá a un tiempo estaremos, por supuesto, explotando en subterráneo. El proyecto de Chucapaca, que como ustedes habrán leído en las noticias, hemos adquirido el adicional al 49% que ya teníamos de Goldfields, hemos adquirido el 51% por un monto muy importante, probablemente la adquisición más importante que ha hecho Buenaventura en un solo cheque en sus 61 años de historia. La expansión de Cerro Verde, que también veremos más adelante, un proyecto de 4.600 millones de dólares que nos llevará a tener la planta concentradora más grande del mundo en el Perú, con 360.000 toneladas por día de procesamiento. Y por supuesto en Llanacocha todavía tenemos muchísimo potencial dentro del área de operación actual en las zonas de Chaquicocha, Colorado, Conga, si es que algún día llega a volar, como decimos, y por supuesto los sulfuros de Llanacocha que están debajo de los óxidos que han venido siendo explotados en los últimos años. Todo esto basado en optimizar nuestro flujo de caja, porque realmente en épocas difíciles lo que importa es cuidar la caja. La cuenta del chino que siempre hemos dicho en el Perú, el dinero en efectivo que podemos manejar para poder desarrollar proyectos, con una disciplina en cuanto a las inversiones que vamos a realizar, y podremos también compartir con ustedes algo de lo que hemos venido haciendo, y con una estrategia conservadora de adquisiciones. Ustedes dirán que después de la adquisición de Chucapaca, quién sabe, no deberíamos decir que es tan conservadora, pero realmente creímos en su momento y seguimos creyendo firmemente que ha sido una adquisición muy adecuada para Compañín Minas Buenaventura. Reduciendo costos, como veremos también en una lámina, y desinvertiendo en algunos activos que lamentablemente no están al nivel del volumen de Buenaventura, pero que tienen potencial, y que nosotros quisiéramos que otra gente, que quién sabe, con otros ojos y a una escala menor, pudieran poner en valor. Dentro de la crisis que comenzamos a vivir todas las empresas mineras, nosotros hemos tomado acciones muy firmes de disminuir el riesgo de exploración, y mucha gente nos dice cómo se reducen costos, reduciendo personal. No necesariamente, porque quién sabe, el facilismo es reduzcamos personal. Pero en nuestro caso nosotros hemos pensado que una forma es concentrarnos en las exploraciones. En vez de hacer exploraciones Greenfield, lejos de nuestras áreas de operaciones, nos estamos concentrando en los alrededores de las unidades mineras que ya venimos operando, y eso reduce la inversión que realizamos en exploración, sin dejar de continuar con las exploraciones que son fundamentales. Realmente a nosotros se nos ha inculcado una cultura de exploración. Buenaventura nunca dejará de explorar. El día que uno deja de explorar, ese día uno comienza a matar la mina, y nosotros nunca haremos eso. Pero sí podemos concentrarnos en las zonas donde lo estamos haciendo. Centrándonos en operaciones que nosotros consideramos son del tamaño y el nivel que nosotros podemos hacerlas más rentables, incrementando las eficiencias, especialmente en las unidades más grandes, subterráneas, como son Orcopampa y Uchuchacua, transfiriendo algunos activos a gente que puede realmente generar riqueza, como son los yacimientos de Sheila Paula, Poracota, Recuperada y Antapiti, y añadiendo valor a través de la planta industrial de Río Seco, que nos va a permitir agregar valor a los concentrados provenientes de la mina de Uchuchacua, que además de alto contenido de plata, tienen altos contenidos de manganeso, que hace difícil la venta de esos concentrados. Y la central hidroeléctrica de Wansa, a la que nos referiremos relativamente en extenso en esta presentación. Todos estos puntos nos han permitido reducir, hacer un ahorro potencial entre 80 y 100 millones de dólares, que por supuesto tienen un impacto muy positivo en la caja de la empresa. ¿Qué cosa es Buenaventura? ¿Qué cosa es lo que produce Compañía de Minas Buenaventura? Esencialmente, y somos considerados en el mercado como una empresa productora de metales preciosos, una empresa que esencialmente produce oro con bastante plata y por supuesto cobre proveniente de nuestra participación en Cerro Verde, pero también algo de cobre del brocal de Colquijirca. Y ciertamente, para efectos de la generación de caja, nuestras operaciones directas generan algo así como el 40% de nuestra generación. Cerro Verde es muy importante para Buenaventura, generando algo así como el 30% y Llanacocha, algo así como el 31%. Sin embargo, tenemos que aclarar que en los últimos dos años nosotros no hemos recibido dividendos ni de Cerro Verde ni de Llanacocha, esencialmente porque esas empresas están concentrando su caja para desarrollar sus propios proyectos. Por lo tanto, nosotros vivimos de la generación de caja de nuestras operaciones directas y no estamos recibiendo nada con respecto a estas dos inversiones tan importantes. La operación de Buenaventura es una operación compleja, una operación que tiene que ver con Uchuchacua, una mina subterránea en la provincia de Hoyón y en el departamento de Lima, a 4.500 metros de altura, Orcopampa, también subterránea, en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa, a 3.800 metros de altura, la vieja Julcani, el alma mater de Compañía de Minas Buenaventura en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancabelica, a 4.300 metros de altura. Julcani, después de 80 años de operación, va a producir este año 3 millones de onzas de plata. Pareciera que la vieja Julcani nunca nos va a dejar y, por supuesto, trataremos que así sea. Mayay, una de las nuevas operaciones de Buenaventura, también en la provincia de Hoyón, produciendo algo más de 1.200.000 onzas de plata, como digo, en la provincia de Hoyón, no muy lejos de Churín. Breapampa, en Ayacucho, una mina esencialmente pequeña, pero que va a producir este año algo así como 80.000 onzas de oro. El Borocal, a 7, 8 kilómetros al sur del Cerro de Pasco, un yacimiento que a nosotros realmente no nos deja de sorprender. Es esencialmente un Cerro de Pasco, pero 50 años más joven, y nosotros creemos que tiene un gran potencial para plomo, zinc, plata y, por supuesto, mucho cobre. Hoy, lamentablemente, tiene zonas con arsénico que tendremos que enfrentar. La zanja en Cajamarca, que producirá este año cerca de 140.000 onzas de oro. Y, por supuesto, las afiliadas, como son Coimolache, que le llamamos Tantahuatay también, que producirá similar cantidad de onzas que la zanja también en Cajamarca, y Anacocha, que todos ustedes conocen, y Cerro Verde, en Arequipa, que está en el proceso de ampliación. Y las operaciones que nosotros estamos pensando transferir a gente que pueda realmente sacar mucho valor de ellas. Operaciones que están a todo lo largo de la cordillera del Perú. ¿Yo estoy manejando esto o alguien me lo está manejando? No funciona. ¿Cómo hago? La zanja es un yacimiento, como digo, que tiene 53% de propiedad de Compañía Minas Buenaventura, 47% de Newmont. Es un yacimiento que producirá 140.000 onzas de oro y que ha venido ampliando tanto sus reservas como sus recursos. Y estamos explorando un yacimiento muy importante que es el yacimiento de Alejandra. Yo sigo peleando acá con que esta cosa funcione. Perdón. No pasa. Es un yacimiento que está realmente en la zona pegada a la quebrada y que estamos avanzando en el desarrollo subterráneo, cuidando el bosque de pinos que hay en esa zona. Es muy importante que podamos realmente cuidar que ese bosque no sea tocado. y es por eso que nosotros esperamos... No hay forma. Disculpen, ¿podría...? ¿Alguien está manejando esto o lo estoy manejando yo? Es que yo aprieto acá en el computador y no avanza. Y después de repente avanza. Bueno. Disculpenme que es medio desagradable esto que... En fin. El proyecto Alejandra es un yacimiento del cual tenemos recursos indicados inferidos con 26 sondajes, 700 mil toneladas con 15.42 gramos de oro por tonelada. Estamos hablando de un yacimiento de alta ley también con valores de plata. Estamos hablando de cerca de 350 mil onzas de oro con 5 millones 400 mil onzas de plata identificadas y al cual hemos venido desarrollando los trabajos subterráneos. A ver. No sé por qué. No avanza. No avanza. ¿Qué problema? Bueno. Ok. Muchas gracias. Hemos venido desarrollando los trabajos subterráneos que nos van a permitir poner en valor. Como ustedes verán, ya se ha hecho la cortada y ahora ya estamos entrando, ya hemos cortado la beta y ahora vamos a ir todo en beta. El proyecto Tambomayo en la provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipa, que yo les decía 4.800 metros de altura, es un yacimiento que ya tenemos recursos por 1.6 millones de toneladas con 12.3 gramos de oro por tonelada y 12 onzas de plata por tonelada. También un yacimiento de alta ley que estamos desarrollando y estamos incrementando los recursos. Hemos logrado desarrollar ya 4 niveles, ya hemos iniciado una rampa en profundidad y lo más interesante es que las leyes en profundidad van aumentando y eso permite tener un potencial muchísimo mayor. Como ustedes podrán ver, tenemos anchos muy importantes, como 9, 10 metros de ancho con 22 gramos de oro por tonelada, con 6 onzas de plata por tonelada. Tenemos solamente un par de betas que ya se han identificado, un potencial para exploración enorme, un yacimiento que se desarrollará en forma subterránea. Este es un taladro que, quién sabe, es el taladro más espectacular que tenemos. Como verán ustedes, hemos llegado a cortar en el 111, que no sé por dónde estará, aquí debe estar, algo así, tenemos un corte con 69 gramos de oro por tonelada, algo así como 2 onzas. Hay yacimientos que tienen altas leyes, no será todo de esas leyes, pero creemos que será un yacimiento con leyes muy importantes. El proyecto de Chucapaca, que es el proyecto que está en Moquegua, nosotros hemos adquirido el 51%, hoy día somos dueños del 100% de este yacimiento. Es un yacimiento muy interesante porque discutíamos con la gente de Goldfields si debía ser desarrollado en tajo abierto o en subterráneo. Nosotros somos de la idea, insistimos y creemos que esa es la forma de desarrollarlo, que debe ser desarrollado en subterráneo. En tajo abierto tiene demasiado encape y realmente cuando se hicieron las cifras se llegó a la conclusión que no era factible. Lamentablemente perdimos mucho tiempo y ahora hemos decidido adquirir ese yacimiento. Tenemos un recurso total de 12 millones de toneladas con 6.5 gramos de oro por tonelada. Esperamos producir por encima de 200.000 onzas de oro por año de este yacimiento. Es un yacimiento que son cuerpos que van profundizando y que nosotros creemos firmemente que deberíamos de poder hacer ya sea una rampa para poder desarrollar precisamente las partes más altas, leyes más altas en la parte baja. Y curiosamente en este yacimiento que está en dos comunidades, hay una comunidad de Hoyoyo y la comunidad de Corire, dependerá de cuál de las comunidades sea más amigable. Desarrollaremos la rampa ya sea desde la comunidad de Hoyoyo hasta acá o la podremos desarrollar desde la comunidad de Corire. Pero es interesante mencionar cómo es el tema social. Estamos ahora poniendo por delante el tema social y no necesariamente el tema técnico, que sería técnico y económico. Deberíamos de buscar la mayor rentabilidad de dónde se desarrolla por efectos económicos y técnicos. Sin embargo, la situación nos lleva a pensar primero en el tema social. Es algo que nos debe llevar a reflexión y que las comunidades, dentro de su responsabilidad social, también deberían de entender que las empresas deberíamos de sacar adelante los proyectos con la mayor rentabilidad posible, porque eso es lo que genera el canon y los recursos de los cuales ellos se van a beneficiar. Este es un yacimiento que, por supuesto, es la zona de Canahuire, lo que mencionábamos, que está ubicado en esta zona de Canahuire. Sin embargo, tenemos la zona de Pachacútec y tenemos otras zonas de interés que tienen un alto potencial de exploración. Es, por lo tanto, una propiedad que nosotros creemos que va a agregar valor a compañía de Minas Buenaventura. El caso de Cerro Verde, simplemente mencionar que es un proyecto de 4.600 millones de dólares, Buenaventura tiene el 20% de este yacimiento. Es un yacimiento que está produciendo cerca de 280.000 toneladas de cobre al año y vamos a 600.000 toneladas de cobre al año. Como les dije, con una planta concentradora de 360.000 toneladas por día. Estamos hoy día en 120.000 toneladas por día. La planta concentradora más grande del mundo la tendremos en el Perú. No seremos primeros en muchas otras cosas, tendremos la primera planta concentradora en el mundo. La central hidroeléctrica de Wansa, una integración vertical de Buenaventura, una inversión que, quién sabe, nosotros denominamos oportunística, porque para una empresa inscrita en la Bolsa de Nueva York, tenemos que tener mucho cuidado de concentrarnos en lo que es nuestro negocio. La hidroeléctrica de Wansa nos va a generar energía renovable para una actividad no renovable, para aquellos que nos critican dentro de lo que es la economía nacional. La hidroeléctrica de Wansa nos va a suministrar toda la energía que necesitamos en todas nuestras unidades mineras. Va a generar cerca de 100 megavatios, porque inicialmente se pensó en 90 megavatios, pero los equipos chinos, que son a veces complicados, también están sobredimensionados. Y con algunos adicionales que hemos hecho en cuanto a la capacidad del reservorio, hemos logrado generar cerca de 100 megavatios, que nos va a permitir suministrar a todas nuestras operaciones con energía hidroeléctrica renovable. Este es el reservorio, que es un reservorio diario, no es un reservorio permanente, es un reservorio que se va llenando durante el día y que, por supuesto, generamos energía en las horas punta. Es una capacidad de 90 megas teóricos, pero que estamos con una capacidad real de cerca de 100 megavatios, con un caudal de diseño de 15.8 metros cúbicos por segundo, con una máxima caída de 703 metros, una generación de 426 gigawatt por hora, y tenemos dos turbinas realmente de un tamaño impresionante, con un factor de planta de 62%. Tenemos un túnel de descarga, trasandino, que trae las aguas de las lagunas de Marcapomacocha, y tenemos un caudal promedio de 8.69 metros cúbicos por segundo. Un túnel que hemos tenido que construir paralelo a la quebrada de cerca de 10 kilómetros, es un túnel que no ha sido fácil de construir, la roca ha sido ciertamente difícil, pero lo hemos logrado y estamos operando. La casa de máquinas, como ustedes verán, está en la quebrada de Santa Eulalia, no muy lejos de Lima, y por supuesto tiene todas las características que estamos mostrando en este caso. ¿Qué cosa es el sector minero para efectos de la economía del Perú? Mucha gente como que no se da cuenta qué tanto impacto positivo tiene el sector minero. El sector minero dinamiza la economía local, genera empleo, servicios, compras locales. Cuando se nos critica de que no generamos empleo, yo siempre quiero referirme al hecho de que Buenaventura da empleo a cerca de 14 mil personas. Y si a eso le agregamos nuestra participación en Cerro Verde, en Yanacocha, en Brocal, en Buenaventura Ingenieros, seguramente somos cerca de 25 mil personas que trabajamos en Buenaventura o sus empresas relacionadas. Estamos hablando de 25 mil familias. No podemos decir que una empresa minera no genera puestos de trabajo. Genera puestos de trabajo formales, bien remunerados, y por supuesto generando actividad económica en zonas descentralizadas. Desarrolla infraestructura, porque realmente las carreteras que nos llevan a esos yacimientos mineros también contribuyen a que las poblaciones aledañas se beneficien, con electrificación, con líneas de alta tensión, con comunicaciones, con educación y salud en las regiones donde operamos, con contribuciones financieras que no cabe la menor duda que benefician a muchísima gente en las zonas donde operamos. El canon minero, a veces mal utilizado, subutilizado, a veces utilizado en contra, inclusive del sector minero, pero que es generado para las zonas donde operamos, con regalías y por supuesto con el pago de derechos de vigencia que también quedan en las regiones donde operamos. Y facilitando el desarrollo sostenible de esas zonas. Yo no me explico cómo podemos pensar en darle oportunidades a la sierra de nuestro país, cómo podemos justificar no vivir de espaldas a la sierra de nuestro país y a la cantidad de gente que vive en esas zonas si es que no generamos actividad económica a través de minería. Con una gestión ambiental, por supuesto, de cuidado del medio ambiente, mejorando la productividad de nuestras operaciones, potenciando oportunidades y generando desarrollo humano para esas poblaciones lejos de las grandes ciudades. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. Pero la forma antigua, quién sabe de verlo, es que solamente la empresa tenía responsabilidad social empresarial y mucha gente, en teoría, se llena la boca diciendo que las empresas tienen que tener responsabilidad social como si la empresa fuera el centro y que todos los demás lo miran para efectos en que se benefician. El concepto que nosotros insistimos en Buenaventura es que la empresa tiene que ser una parte de todos los estamentos de la sociedad de tal manera de buscar el desarrollo sostenible de las zonas donde operamos. No puede ser que la cooperación internacional, el gobierno central, los gobiernos regionales, locales, las ONGs, la academia, las universidades, las comunidades, la sociedad civil y todas las instituciones no tengan su propia responsabilidad social. El buen uso de los recursos es una responsabilidad social también de las autoridades, de los distintos estamentos de gobierno. Y es por eso que nosotros consideramos que es fundamental que nos acompañen y que no se pongan de perfil, que no estén ausentes en las zonas rurales donde nosotros operamos. Es en ese contexto que nace un proyecto que comenzamos a operar desde hace ya muchos años y es el programa de reducción y alivio a la pobreza en una serie de zonas en el Perú. El programa de reducción y alivio a la pobreza fue una iniciativa de USAID de hace muchos años y que, por supuesto, aportó a muchísimas zonas del Perú. Nosotros estábamos en la presidencia de CONFIEP cuando se nos presentó este programa que traía USAID. En esas épocas el Perú estaba en mucho menor condición, inferior condición de lo que estamos ahora. Se nos planteó generar corredores económicos a lo largo de todo el país y cuando nosotros asumimos la presidencia de la CONFIEP nos vinieron y nos dijeron tenemos dinero para 10 corredores económicos, 10 corredores económicos. Y yo pregunté ¿y cuántos se han evaluado? 25 corredores económicos a todo lo largo y ancho del Perú. Y, por supuesto, dentro del sesgo que uno tiene y de la formación que uno tiene de Buenaventura, yo pregunté ¿y estos 10 corredores económicos no veo a Huancabelica? Huancabelica que fue la que nos vio nacer con Kulkani. Y me dijeron no, lo que pasa es que los corredores económicos tienen que tener potencial de crecimiento. Y bueno, entonces pregunté ¿y en qué puesto quedó Huancabelica? Bueno, Huancabelica quedó en el puesto 25. Entonces, no tenía esas potencialidades para el desarrollo. Y bueno, yo tuve que aceptar eso siendo presidente de CONFIEP, pero cuando Buenaventura celebraba su 50 aniversario, nosotros llevamos al directorio de Compañía Mina Buenaventura diciendo ¿por qué no celebramos los 50 años de Buenaventura haciendo un PRA en Huancabelica? Pese a que no tuviera ese gran potencial. Un poco como el chiste aquel de se me perdió la llave y ¿por qué las buscas acá? Porque acá tengo la luz. Bueno, nuestra luz en Buenaventura es Huancabelica y nosotros hemos querido hacer un esfuerzo en Huancabelica. Después de eso, por supuesto, hemos avanzado con otros proyectos. Es un programa que promueve el desarrollo productivo local y ahora ingresa en una alianza estratégica con otras instituciones. USAID dejó el Perú porque ya estamos en un nivel de ingreso per cápita más alto de lo que ellos estaban buscando. Se han ido a otros países en América Latina y seguramente en África buscando esos países que no tienen ese nivel de ingreso per cápita. Ahora hemos decidido nosotros hacer nuestro propio PRA y desarrollarlo aún más. Hemos hecho alianzas estratégicas con Cáritas del Perú y con Innova Rural y busca incrementar el bienestar de las familias fortaleciendo la producción articulada de los mercados. El concepto del PRA es que las zonas rurales produzcan lo que el mercado consume. Muchas veces se decía yo produzco y ya después veré quién me compra. No, no. Acá de lo que se trata es que el mercado es el que lidera este proceso. El mercado dice qué cosas se producen, nosotros le decimos a los productores produzcan esto que eso es lo que el mercado está buscando de ustedes. El objetivo es acercar a los productores al mercado, produce lo que el mercado demanda, no produzca cualquier cosa y eso tenemos que aprenderlo a todo nivel. Fortalecer las capacidades locales e incrementar la competitividad de los productores locales. Un poco el orgullo de producir que nos lleve a esa cultura del éxito que tanto necesitamos. Los antecedentes son que el PRA se inicia, como digo, en nuestras épocas en CONFIEP, el año 2000, la alianza de USAID con Buenaventura en Huancabelica, en el Centro de Servicios Económicos en Huancabelica, del 2002 al 2009. Y en el 2010 al 2013 se crearon dos nuevos centros, en Arequipa y en la Sierra Norte, en el Valle del Guaura. Y en el 2014 comenzamos con alianzas con otras instituciones. Nosotros hemos comprado, quién sabe, el concepto y queremos seguir avanzando en ese sentido. Nosotros no podemos subsidiar a las zonas donde operamos, lo que sí podemos es enseñarles a pescar y de tal manera de que ellos sientan orgullo de lo que hacen. Nosotros creemos que el concepto del programa de reducción y alivio a la pobreza es un concepto mucho más adecuado y mucho más sostenible que muchos otros. ¿Cuáles han sido los resultados? En Huancabelica se han generado 1.8 millones de dólares en ventas, en Arequipa, una zona con más potencial, 12.3 millones, en la Sierra Norte del Perú, en el Valle del Guaura, 12.3 millones de dólares en ventas, 26 millones de dólares de ventas. Claro, estas cifras con respecto a una mina, quién sabe, no suenan tan grandes, pero para efectos de la cantidad de gente que trabaja en estos proyectos, es un impacto social enorme. Jornales, 787 mil jornales, para quien tiene un puesto de trabajo, esto es muy importante. Productores, 3.455 productores asociados, realmente genera puestos de trabajo que generan una cultura de éxito, una cultura de autoestima muy importante. Y por supuesto, no son trabajos que son directamente de minería, sino son trabajos que se generan alrededor de los yacimientos mineros. La cartera de servicios y algunos de los productos, los habrán visto ustedes acá afuera, tiene acceso a mercados, local, regional, nacional, con capital humano, transfiriendo habilidades productivas y empresariales, con capital financiero, articulación al sistema financiero y participación de fondos concursables. Acá nadie le regala nada a nadie. Acá de lo que se trata es que se la ganen con su esfuerzo, con su dedicación, y mejorando activos y tecnología con investigación y desarrollo en nuevas técnicas. ¿Cuáles son los resultados esperados en esta nueva etapa? Y en la Sierra Norte, porque seguiremos trabajando en estos tres corredores, en la Sierra Norte, 7.660 beneficiarios, en Huancabelica, 10.000 beneficiarios. Se dice muchas veces, aquellos que nos critican, que la minería lleva pobreza a las zonas donde opera. Y eso es una gran mentira. La minería opera en zonas muy pobres como Huancabelica. Si es que en Huancabelica no tuviéramos un Julcán, ni no tuviéramos un Recuperada, no tuviéramos un Antapite, seguramente no habría muchísima otra actividad minera si no hubiera un Cobriza. Lo cierto es que la minería no lleva pobreza, todo lo contrario, contribuye a que se genere riqueza. Y en ese sentido estamos contribuyendo, por ejemplo, en la construcción de la carretera Huancabelica-Lircay, una carretera que es el sueño de muchos huancabelicanos de muchísimos años, producto de una gestión, porque las empresas mineras tenemos que contribuir con nuestra capacidad de gestión para que se puedan desatorar, quién sabe, esos recursos que tiene el Ministerio de Transportes y que a veces no tienen la capacidad de gestión para poder llevarlos a cabo. Y en Arequipa, 3.000 familias beneficiarias. Tenemos pues tres departamentos y no estamos hablando de la ciudad de Arequipa, estamos hablando de la provincia de Castilla, en la zona alta de Arequipa, la zona rural, la zona abandonada de Arequipa, en la zona del Valle de los Volcanes. Tenemos pues un impacto, un impacto social muy importante y esto es lo que nosotros consideramos la responsabilidad social compartida. No es solamente producto de la empresa, es también producto del esfuerzo de la gente que quiere mejorar y quiere progresar. Todo esto, por supuesto, basado en la política de crear valor de Buenaventura, porque del cuero salen las correas. No hay forma de poder ayudar a mucha gente si es que no generamos riqueza. Y esa riqueza se genera en base a tres pilares, que son las exploraciones con un enfoque muy claro en metales preciosos, con una sólida cartera de proyectos, como se los he expresado anteriormente, explorando en el Perú y Latinoamérica y compartiendo riesgos con terceras empresas, empresas de primer orden a nivel mundial, porque no se trata de ser dueños del 100%, sino se trata de sacar los proyectos lo más rápido posible, que se pongan en valor y que beneficien a más gente. El segundo pilar son operaciones rentables, operaciones eficientes, mejorando los procesos metalúrgicos, agregando procesos químicos, como el caso de la planta de sulfato de manganeso de Guaura, que estamos operando, y por supuesto con suministro de energía como la hidroeléctrica de Guansa. Y a eso también agregar algunas adquisiciones y fusiones. La adquisición de Chucapaca es un claro ejemplo. La adquisición de Breapampa, que pertenecía a Newmont y nosotros la adquirimos. Tenemos varios ejemplos de adquisiciones que tienen sentido para la operación. Lo que no vamos a hacer es irnos de shopping, porque la verdad es que muchas empresas lo que hacen es comprar activos que no tienen nada que ver con sus propias operaciones. Nosotros vamos a enfocarnos en adquirir operaciones que agreguen valor a lo que ya tenemos. Esos tres pilares están basados en sostenibilidad, que significa cuidar el medio ambiente, respetar las comunidades donde trabajamos y las mejores prácticas de gobernanza corporativa, que significa transparencia, respeto a los accionistas minoritarios, respeto a las leyes y a las reglas que tenemos que cumplir y, por supuesto, a todos los estamentos de la sociedad. Y todo eso basado en seguridad de nuestro principal activo, que es el recurso humano, nuestra gente. Esas 14.000 personas que trabajan en Buenaventura y que si agregamos Yanacocha, Cerro Verde, Brocal, Visa, seguramente somos cerca de 25.000 personas. Y en nombre de esos 25.000 personas es que yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado en esta reunión y que nos acompañen a celebrar que Buenaventura sí cree en una verdadera responsabilidad social, pero que es compartida con todos los estamentos de la sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.